Vamos a derivar campos eléctricos y magnéticos, pointing vectors, etc., de una antena dipolar infinitésima. Este es nuestro modelo. Tenemos nuestra antena dipolar siendo alimentada por una línea de transmisión. La longitud de nuestra antena es L, es decir, de aquí a acá tenemos una longitud L. La antena está siendo alimentada por una corriente sinusoidal. Y vamos a concentrarnos a analizar en el punto R estos campos. El punto R empieza en el origen, que es en la mitad de las antenas. Y el punto R también es definido por el ángulo Z. Entonces lo que vamos a ver ahorita es que vamos solo a ver un análisis que tiene que ver cuando R es mucho, mucho más mayor que L, es decir, una antena infinitésima. Vamos a empezar con el vector de corriente. De ahí eso nos va a llegar al potencial vectorial, el cual nos va a llegar al campo magnético, del cual vamos a derivar el campo eléctrico. Y una vez teniendo el campo magnético y el campo eléctrico, vamos a poder derivar el vector pointing, que indica el poder. Empezamos con nuestra definición del potencial vectorial en función del vector de posición R. Es igual a mu naught sobre 4pi integral sobre volumen tjr sobre R por dv'. Estos dos términos meritan más atención y vamos a analizarlos ahorita. Antes de eso, tal vez un diagrama facilite poder entender la física de nuestro problema. Tenemos una cross-sección de S por la cual está fluyendo nuestra densidad de corriente J y también tenemos un elemento infinitésimo de nuestra antena. Y vamos a nombrarle DL. En otras palabras, DL viene de aquí, aquí. Punto arbitrario, pero pequeño. DL. Entonces, regresamos a nuestros dos términos de acá arriba. Tenemos J, R, dv', igual a J de R, ds por DL. Y vamos a asumir que tenemos nuestra antena en la dirección Z. Entonces, eso quiere decir que tenemos a Z vector unitario. Estos dos términos de acá podemos recurrir a una definición, que es la definición de corriente. Corriente es igual a estos dos términos, la densidad de corriente por la área de superficie, de L a Z vector unitario. Siguiente, vamos a ver nuestra corriente aplicada, que es variable periódica. Es I0 por E a la menos IKR. Lo cual implica que nuestra densidad de corriente J sea igual a I0 a la menos IKR DL a Z unitario. Lo cual implica, por definición de nuestro potencial vectorial, A, R es igual a A, R es igual a 1.0 sobre 4P, multiplicado por la integral D menos L sobre 2 a L sobre 2 por I0 a la menos IKR sobre R DL multiplicado por unitario por la dirección Z. Lo que estamos teniendo ahorita también es, recorramos a nuestro diagrama, tenemos nuestro dipolo acá y tenemos nuestro punto de observación bien lejano, R. De tal forma que si fuéramos a definir esta línea y digamos que es R sub L sobre 2 y definamos esta otra línea del otro extremo de nuestro dipolar y digamos que es R sub L sobre 2, estamos diciendo que estos dos van a ser bien parecidos y los dos esencialmente son iguales. R no va a variar mucho porque nuestro dipolo es muy, muy pequeño. Escribiendo esto matemáticamente, si es que R es mucho, mucho mayor que L, entonces R sub L sobre 2 es más o menos igual a R sub menos L sobre 2, lo cual implica que R es constante. Con ese argumento entonces podemos sacar términos de la integral. Otra vez, reescribiendo lo que acabamos de decir, R mucho, mucho mayor que la longitud de onda, mucho, mucho, mucho mayor que L, A de R, vector potencial, es igual a miu0 sobre 4pi multiplicado por I0, que era constante, pero ahora sacamos los términos de R, I a la menos IKR, IKR sobre R, y ahí integramos de menos L sobre 2 a L sobre 2 de L, y todo eso multiplicado por vector unitario a Z. Esta integral es trivial esencialmente, porque lo que tenemos acá es L evaluado entre menos L sobre 2 a L sobre 2, lo cual nos da L sobre 2 menos menos L sobre 2 o L sobre 2 más L sobre 2 que nos da L. Entonces, nuestra expresión para potencial vector, sin mucho trabajo, hemos llegado a este punto, de poderlo escribir de esta forma, I0, E a la menos IKR sobre R multiplicado por L por AZ. Ese es un punto importante, vamos a ponerlo en azul, en lugar de rojo, que es importante, pero no es el final. ¿Por qué? Porque hemos solo escrito un término en término de Z, esencialmente. O sea, solo hemos, nuestro vector de dirección es Z, y nuestro problema tiene simetría esférica, es decir, el campo va a estar radiando esféricamente. Entonces, queremos en realidad este AZ convertido o escrito en términos de vectores unitarios esféricos, ya sea R hat, R sombrero, Z sombrero o phi sombrero. Antes de empezar con eso, vamos a ver nuestra definición de nuestros ángulos en nuestro sistema de coordenadas esférico. Entonces, empezamos con un sistema de coordenadas rectangular cartesiano. X, Y, Z, y nuestro vector va a estar por acá, y va a estar definido por R, Z, phi. Y, el perpendicular, la proyección de ese vector en el plano XY, es hasta acá. Y la proyección al eje X, es este. La proyección al eje Y, es este. Y, nuestro vector de proyección es este de acá. El ángulo desde el zénit, es theta. El ángulo de rotación en el plano XY, es phi. Entonces, de esta forma aclaramos los ángulos que vamos a estar usando. Ahora bien, el punto en que dejamos este problema, es que queríamos expresar este término de acá, a Z, en términos de vectores unitarios esféricos. Lo cual es lo que vamos a hacer ahorita. Queremos ir de vectores unitarios a X, a Y, a Z, sombrero, a R, Z, phi, sombrero. Para eso, podemos buscar en tablas matemáticas, la matriz de transferencia, de transformación. Y vemos que esta es la matriz, multiplicada por los vectores unitarios en coordenadas rectangulares cartesianas, nos dan vectores unitarios en coordenadas esféricas. Esta matriz de acá, que le estamos nombrando A, es la matriz de transformación de coordenadas cartesianas rectangulares. De un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares a un sistema de coordenadas esférico. Pero esto no es lo que estamos buscando, en realidad. Lo que estamos buscando es, de la otra dirección, es decir, expresar a Z en términos de R, sombrero, y Z, sombrero, y phi, sombrero. Entonces, lo que queremos, en realidad, es el inverso de esta matriz, que es exactamente lo que hacemos acá. El inverso de la matriz es una operación de algebra linear, pero lo que vamos a hacer nosotros es no involucrarnos mucho en cómo sacar un inverso de una matriz, sino que queremos ir de estos unitarios a estos unitarios. Entonces, acá tenemos esta matriz de transformación, que es el inverso de A, y esa multiplicada por los vectores unitarios esféricos, nos da los vectores unitarios de coordenadas cartesianas rectangulares, que es lo que estamos buscando. En particular, lo que estamos buscando es el A, Z, que podemos ver acá, que es una suma entre este término, multiplicado por R, sombrero, que da coseno Z, coseno 2, phi, dividido entre coseno 2, phi, multiplicado por R, sombrero. El único sobreviviente es el coseno Z, que está acá, y el R, sombrero, está acá. Aditivamente, podemos ver este término de acá, multiplicado por Z, sombrero. Esto de acá es menos seno Z, que da K, porque el coseno de 2, phi, sobre el coseno de 2, phi, cancelan a 1, y el término Z, sombrero. El último término aditivo sería este término, pero está multiplicado por 0, por phi, cosa que va a 0. Esto de acá, entonces, es nuestro término de A, Z. Ahora, sabiendo cómo expresar A, Z, podemos entonces nosotros expresar A, R, vector potencial, es igual a mu naught sobre 4 pi, multiplicado por I, 0, E a la menos I, K, R, sobre R, multiplicado por L, multiplicado por coseno de Z, A, R, sombrero, menos seno de Z, A, sub Z, sombrero. Ahora bien, sabemos que el flujo magnético es igual a del producto cross con el vector potencial. Y también sabemos que el campo magnético es igual al flujo magnético dividido entre mu cero. Entonces, B, igual a del cross A, en coordenadas esféricas, es 1 sobre R cuadrado, seno de Z, la determinante A, sub R, sombrero, R, A, Z, sombrero, R, seno de Z, A, phi, sombrero, D de R, D de Z, D de Z, por componente del potencial vectorial en la dirección R, A, sub R, R, componente en la dirección Z, y R, seno de Z, A, sub phi, o el componente phi. Entonces, esa es la determinante H, dijimos, que era B sobre mu cero, campo magnético, flujo dividido entre mu cero, esto es igual a phi, sombrero, por R, por seno de Z, dividido entre mu cero, que viene casualmente de este mu cero de acá, multiplicado por R cuadrado, seno de Z. Este R cuadrado, seno de Z, viene exclusivamente de aquí, ese es el denominador, multiplicado por la derivada con respecto a R, de R, componente Z de el vector potencial, menos D de Z, A, sub R, lo cual nos da, 1 sobre mu cero, R, antes de eso vamos a cancelar un poco de cosas acá, este, este cancela, este, este cancela. Entonces, ahora tenemos, 1 sobre mu r, mu not R, multiplicado por mu not, sobre 4 pi, multiplicado por I cero, multiplicado por L, por esta derivada, que es la derivada con respecto a R, de R, por E a la menos IKR, sobre R, va a haber una cancelación ahí, multiplicado por A fi, multiplicado por A fi, multiplicado por A fi, sombrero. Podemos hacer algunas cancelaciones rápidas acá, en cero, pero la importante es esta de acá, porque al cancelar ahí tenemos una cancelación importante, porque estamos reduciendo nuestra dependencia en R, en uno de los términos. Vamos con otra hoja de papel. Ah, ya que tenemos este término de acá, vamos a ponerlo en un cuadradito. Se me olvidaba. Bueno, en realidad sí es importante, porque es nuestro término de potencial vectorial, pero esta es nuestra expresión final, en realidad, porque está escrita en términos de coordenadas esféricas. Es importante, sí merece un cuadradito y un cuadradito rojo. Se lo dejamos ahí. Ok, bien. Seguimos. Ahora lo que tenemos, entonces, es igual a E0 L sobre 4pi R, multiplicado por seno de zeta, 1, IK, IK, E a la menos IK R, menos 1 sobre R, E a la menos IK R, menos seno de zeta, cerramos paréntesis, multiplicado por un trayectoria unitaria en la dirección fi. Esto es igual a I0L sobre 4piR, sacamos los senos de z, hacia acá, fuera del paréntesis, tenemos también el E a la menos IKR, que es un término común, y tenemos acá IK más 1 sobre R a phi sombrero. Esto es igual a I0L4pi, vamos a poner este R dentro del paréntesis, entonces vamos a poner acá seno de z, y ponemos acá menos K sobre IR menos 1 sobre IR cantidad al cuadrado, E a la menos IKR por A phi unitario. Bien, entonces lo que tenemos acá, todavía podemos hacer un paso más, y decimos, aunque ya está un poco aparente ahí, lo que vamos a hacer en términos de R si R es al cuadrado, vamos a hacer un paso más, para que sea más simple, vamos a sacar el K cuadrado, seno de z, y vamos a tener 1 sobre IKR, más 1 sobre IKR cuadrado, y vamos a poner acá E a la menos IKR, E phi sombrero. El punto que queríamos llegar es este, tenemos este común denominador acá, pero lo importante es que tenemos este común denominador al R cuadrado. Entonces, esto de acá, en términos de R siendo mucho, mucho mayor que L, este término va a ir a cero en nuestra aproximación. Entonces, podemos decir, vamos a olvidarnos o evitar términos de orden 1 sobre R al cuadrado. Lo cual quiere decir que aquí podemos decir cero, y vamos a hacer que no es igual, sino es aproximado, porque esa es nuestra aproximación, evitando los términos de 1 sobre R al cuadrado. Eso implica que nuestro campo magnético, H, en función del vector R de posición, sea igual a I por I0 por K por L, dividido entre 4pi, multiplicado por los términos de R, E a la menos IKR, sobre R multiplicado por el seno de zeta, el vector unitario en la dirección phi, a phi sombrero. Este término, entonces, es el otro muy importante, que es el otro que queríamos derivar, que es el campo magnético a causa de un dipolo infinitésimo. Y vemos ahora que estamos usando esa aproximación infinitésima para poder evitar esos términos 1 sobre R al cuadrado. Bien. Siguiente, de H ahora vamos a E. ¿Cómo vamos a E? Bueno, escribimos acá. Vector eléctrico es igual a 1 sobre I omega epsilon 0 del cross H de R. ¿De dónde sacamos esta ecuación? Esta es una de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, nada más tenemos que decir, omega epsilon 0, 1 sobre del cross H. Es otro producto cross como el que hicimos previamente, con esa matriz, esa determinante. Entonces, vamos a sacar el R al cuadrado seno de zeta, que ya lo vimos previamente. No voy a hacer toda esa matriz otra vez, porque la podemos revisar. Pero el resultado para este tipo de calculación es la derivada, en esta vez, con respecto a zeta, multiplicado por R seno de zeta, componente de H en la dirección phi, A sub R unitario, menos R a sub zeta, multiplicado por la derivada con respecto a R, de R seno de zeta, H en la dirección phi, componente de H en la dirección phi. Ahora, lo que podemos ver acá, es que tenemos un R que puede salir a este lado de la derivada, porque no tiene dependencia en zeta, entonces es una constante en cuanto a esta derivada le pertiene. Es más, este R entonces puede cancelar con uno de estos R, porque tenemos otro R acá. Entonces, simplificamos un poco en cuanto a R, y podemos llegar a esta expresión. 1 sobre I omega epsilon cero, multiplicado por A sub R, sombrero, sobre R seno de zeta, multiplicado por la derivada con respecto al ángulo zeta, de seno de zeta, H phi, componente del campo magnético en dirección phi, menos A sub Zeta, sombrero, multiplicado por D de R, de R, H, phi. Hasta este momento, todo conforme. Ahora podemos llegar a E, R igual a 1 sobre I omega epsilon cero, por A sub R, sombrero, sombrero, R seno de zeta, multiplicado por I, I cero, K, L, sobre 4pi, multiplicado por E a la menos I, K, R, sobre R, sobre R, multiplicado por R, multiplicado por la derivada con respecto a zeta, de seno al cuadrado de zeta, menos A sub Zeta, sombrero, sobre R, multiplicado por I, y, notemos que I es la raíz cuadrada de menos 1, multiplicado por I capital cero, cosa que no debería de haber confusión, K, L, sobre 4pi, multiplicado por seno de zeta, multiplicado por la derivada con respecto a R, de R por E a la menos I, K, R, sobre R, y cerramos. Aquí lo que podemos ver es que podemos simplificar un poco. Este R se cancela con este R, y notemos acá que este R multiplica a este R de acá. Y lo que tenemos acá es el famoso término R al cuadrado, similar a lo que vimos con el campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer ahora es no hacer tanta derivación como hicimos la vez previa, sino de una vez decir, vamos a evitar términos de la orden de 1 sobre R al cuadrado. Esa va a ser nuestra aproximación. Y lo que podemos hacer ahora, todo este término de acá, lo vamos a escribir como cero. Entonces, campo eléctrico aproximadamente es igual a menos a z sombrero sobre I omega epsilon cero por paréntesis menos I, K, sobre R, por I, I cero, K, L, sobre 4pi, multiplicado por seno de zeta, multiplicado por E a la menos I, K, R. Aquí podemos simplificar un poco, podemos decir, estos dos negativos cancelan, estos dos I cancelan, y lo que llegamos es, campo eléctrico aproximadamente igual a A, Z sombrero, multiplicado por I, K, sobre omega epsilon cero, multiplicado por I, cero, K, L, sobre 4pi, multiplicado por E a la menos I, K, R, sobre R, multiplicado por el seno de zeta. Ahora, lo que tenemos acá en nuestra derivación es un par de relaciones importantes. La relación de dispersión, en este caso, es esa. Y también lo que tenemos es la definición de c, siendo 1 sobre mu cero, epsilon cero, a la potencia menos un medio. Esto de acá lo traemos a resaltar porque vamos a resaltar, vamos a sustituir estos términos acá y estos términos acá. Eso implica que en esa combinación tenemos epsilon cero sobre mu cero raíz cuadrada. Pero esto no es ni más ni menos que 1 sobre la impedancia característica del vacío. Y es importante porque queremos expresar el campo eléctrico en términos de la impedancia característica, si es posible. En este caso, sí lo es, y así lo vamos a hacer. Con ese resultado, entonces, podemos decir que E, función de R, es igual a aproximadamente, con nuestra aproximación del campo lejano, y Z0Ki0L sobre 4pi multiplicado por E a la menos ikr, dividido entre R, dividido entre R, multiplicado por seno de Z, multiplicado por AZ, sombrero. Esto de acá es el otro resultado que buscábamos, en la ecuación para el campo eléctrico, de un dipolo infinitésimo. Una vez más, esa aproximación de 1 sobre R al cuadrado, siendo yendo a cero, esos términos yendo a cero, es porque tenemos casualmente un dipolo infinitésimo. Vamos entonces ahora al vector pointing. Promedio es igual a la mitad multiplicado por el componente real de E de R CR CROSS H TR CONJUGADO COMPLEJO Ahora, CONJUGADO COMPLEJO quiere decir que nada más y nada menos cambiamos los más I's a menos I's, y viceversa. Entonces, esto nos da medio, componente real de paréntesis, I, Z0, estoy copiando de acá arriba, K, I0, L, sobre 4pi, multiplicado por E a la menos IKR, sobre R, multiplicado por el seno de Z, multiplicado por el término de HR, tenemos un I, pero en este caso es menos I, porque es conjugado complejo, I0, I0, K, L, sobre 4pi, multiplicado por E a la más IKR, sobre R, multiplicado por seno de Z, y esto de acá está multiplicado por los vectores unitarios, que en este caso sí van a ser importantes, porque tenemos A, Z, cross, A, fi. Vectores unitarios de esta forma, organizados de esta forma, nos dan A sub R, son cíclicos, lo cual nos da nuestro resultado por G, C, D, R, promedio, es mitad, Z0, K, I0, L sobre 4pi, cantidad al cuadrado, multiplicado por seno cuadrado de Z, sobre R al cuadrado. Pausamos ahorita para anotar algunas dependencias interesantes. Campo eléctrico y campo magnético dependen en seno de Z y 1 sobre R. El campo de pointing, el vector de pointing, muestra una dependencia de seno al cuadrado, sobre R al cuadrado. Y le ponemos una cajita roja. ¿Ok? Último paso, porque no tengo más papel, es la derivación de potencia radiada, o irradiada. Eso lo sacamos del vector de pointing, que es una función del vector de posición R, integrado sobre la superficie, con un elemento de Z. Lo que estamos viendo acá es el vector de pointing, nos da el poder de nuestra onda electromagnética en un punto. Lo que estamos ahora, estamos sacando, integrando, sumando, todos los componentes esféricos. esencialmente el poder que está totalmente siendo irradiado por este dipolo infinitésimo. Lo cual es igual a un medio por Z0 por Ki0 L cantidad al cuadrado dividido entre 4pi cantidad al cuadrado. Y vamos a ver por qué lo estoy escribiendo así, porque vamos a hacer unas cancelaciones en un ratito. Tenemos una doble integral, la primera es 0 a 2pi sobre d phi y la otra es 0 a pi sobre Z. La dependencia de Z y R es seno al cuadrado de Z sobre R al cuadrado multiplicado por el elemento de superficie en coordenadas esféricas que es R al cuadrado seno de Z de Z de Z de phi. Cuando integramos 0 a 2pi por de phi nos da phi evaluado entre 2pi y 0. El componente de 0 no da nada, no aporta nada. El componente de 2pi aporta 2pi. Entonces, de esa integral sacamos un 2pi. Tenemos mitad Z0 K y 0 L cantidad al cuadrado sobre 4pi cantidad al cuadrado por 2pi que proviene de nuestra integral de d phi multiplicada por esta integral de 0 a pi de esta cantidad. Bueno, R al cuadrado está cancelando acá cosa que eso no contribuye. Pero estos dos de acá nos dan una integral en DZ de seno al cubo. Esa integral la hicimos previamente en una derivación que hice acerca de la ecuación de Larmor. Entonces, esta integral nos da de seno al cubo de 0 a pi nos da 4 tercios. No la voy a derivar ahora porque uno puede referenciar a esa integral o puede hacerla en tiempo propio. 2 es cancelado acá. 1pi cancela. Un 4 de estos cancela con esto y tenemos un 4 que sobrevive multiplicado por 3. Y tenemos el pi también en el denominador. Entonces, tenemos como último resultado P total potencia radiada o irradiada por nuestro dipolo infinitésimo es Z0 por Ki0 L cantidad al cuadrado dividido dividido entre 12pi. Entonces, lo que hemos hecho esta expresión la vamos a poner en cuadradito rojo lo que hemos hecho para hacer una pauta ahorita hemos empezado con J que es la corriente de densidad de ahí de ahí sacamos el potencial vectorial A de ahí sacamos el campo magnético H de ahí sacamos el campo eléctrico E de ahí sacamos el vector de pointing S y después lo integramos esféricamente y sacamos esta potencia radiada completamente en todas direcciones por nuestro dipolo infinitésimo hemos tomado aproximaciones del dipolo infinitésimo el cual nos ha permitido llevar a cero los términos de 1 sobre el al cuadrado entonces el dipolo infinitésimo es una antena no muy eficiente pero es un punto que nos va a conllegar al estudio de los dipolos finitos los cuales si son de utilidad bastante amplia bueno eso concluye la derivación